Se terminó el mundial, pero la fiebre celeste continúa. Por fin llegaron nuestros jugadores y todo el pueblo uruguayo sale en caravana a recibirlos. Telemental también. Ahí va, ¿cómo andan? ¿Desde temprano? Porque tienen un lugar bastante de lujo. ¿Se vienen? No. Los quiero con todas. ¿Qué vamos a gritar, sabés? Y que vamos a hacer este que somos campeones. Uruguay, Uruguay, ya está, somos campeones. Arriba Uruguay, señor. Ah, lo suyo. ¡Vamos, arriba Uruguay! ¡Vamos, arriba Uruguay! ¡Vamos, arriba Uruguay! ¡Vamos, arriba Uruguay, bombero loco! ¡Ahí están! ¡Vamos que vamos! El ómnibus que los lleva. ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias, palito! ¡Las extensiones te quedaron divinas, palito! Telemental, se sube en auto y a seguir la caravana que está recién. ¡Empieza! Así se vive la caravana desde el kilómetro 26 de la ruta 101. Los primeros de la caravana siguiendo a la celeste que ya arranca rumbo al Palacio Legislativo. ¡Uruguay, papá! ¡Ese lugar! ¡Somos todos hermanos, eso! ¡Somos todos hermanos hoy! Vamos a empezar un segmento que se llama... ¡Vamos, arriba Uruguay! 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 ¡Vamos, arriba Uruguay, Manu! ¡Vamos, arriba Uruguay nomás! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! Esto es la representación de todos los uruguayos que decimos hoy... ¡Vamos, arriba Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, arriba Uruguay! ¡Ay, Selena Maradona, que no sabía que Uruguay le estaba invirtiado! Estos ómnibus son todos los niños del INAO que vinieron a alentar a Uruguay. ¡Vamos! ¡Corre, Uruguay, carajo! Así se habla, así se habla. Dí lo que quieras. Yo te recomiendo, lo va a ver todo el mundo, tú sabes en la tele. Ah, no importa. Por eso. ¡Ala, perinola! Ah, pero no andas con vueltas. Si hay algo que no te vas a confiar, es un nuevo cancionero. Tenemos el Volveremos, que la sacamos del placar, con toda la fuerza, pero también le... Volveremos, 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 volveremos otra vez. En plena calle, es martes. Pero un tema. El Loco la picó, por favor. La picó, el Loco la picó, la picó, la picó, la picó, el Loco la picó. Vimos al Omrius que dio la vuelta y ya está llegando. Se acerca lentamente, pero cuando ve venir la gente se pone como loca y sacan todas las banderas. Vení. Vimos al Loco la picó, el 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 L Vamos todos, vamos todos, vimos pasar el ómnibus, ahora seguimos hasta el palacio donde nos espera nuestro compañero Diego para seguir con esta llegada, para seguir con esta bienvenida celeste, que no se puede dejar de cantar, ¡que somos celestes!